Desde hace rato estoy viendo como esa persona está acosando a esa chica, le está viendo mucho, así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Perdón, te me hizo tarde, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ¿estás bien? Vente, camina, camina, vente tú, vente, 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 ese tipo de atrás te estaba siguiendo desde hace rato. Ay, no lo vi. No, no sé que no me conoces, no te conozco, pero te estaba siguiendo entonces y dije, güey, mejor bajo, yo vivo aquí en el departamento de aquí. ¿Y qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy... Estoy sacada de una... O sea, ese tipo estaba aquí ya nada de ti, desde hace rato estaba viéndote, siguiendo, estaba volteando a verte, tomándote fotos, entonces... ¿Estás bien? Sí. Mira, si quieres, vente. No tan bien, pero sí. Vente porque estás aquí cerca. Aquí, si quieres, te pido un Uber, si estás bien, porque ¿qué haces aquí hasta ahora? ¿Sí haces eso por mí? Sí, pero ¿qué haces hasta ahora aquí? Es muy tarde. Me peleé con mi novio y no tengo datos y no puedo pedir un Uber. El héroe vamos a atrapar a un... No, ese es el señor, ese es el señor. El día de hoy quisiera hacer un experimento muy interesante, en donde edité todas mis fotos para pasar a mujer y atrapar a los señores que les gustan. Ya descargamos Tinder, solo vamos a crear nuestra cuenta. Ok, güey, ya tenemos listo nuestro perfil, en donde nos vamos a llamar Panfila, y desde ya vamos a aclarar que tenemos 16 años. Solo falta esperar que caiga la víctima. Sí, una hora ya tenemos 99, me gusta. Güey, nos está llamando. Panfila, ¿la de Tinder? Oh, sí, hola. Sí te comenté que soy menor de edad. Pero, güey, ¿eso qué importa? ¿No es que nos veamos en tres horas? Sí, sí, sí. Güey, no más, me está llame, llame. Es el señor, es el señor. Vamos por él, vamos por él, vamos por él. Ahí está, ahí está. Güey, ya tenemos a las patrullas para que vayan fuerte. Se puso muy fuerte. Si quieres ver la parte 2, te veo en mi Instagram porque aquí no puedo subir eso. Hola, mamá. Los calzones del baño sí serían míos, pero ¿están cagados? O sea, sí, dejé unos calzones con popó, pero creo que son de mi hermano. Entonces ya no voy a la casa. No, señora. Mi mamá me está regañando por unos calzones que dejé según cagados. ¿Le puede decir que no tiene nada de malo? De que es algo natural a popó. Cualquiera le pasa, a veces nos agarra de arriba o algo. Ajá, sí. ¿A ustedes les ha pasado eso? Sí. Sí, a mí también, y me está regañando que ya no regresa a la casa. No, no, ¿por qué? ¿No me quieren adoptar? ¿No me quieren adoptar? ¿Sí? ¿Sí me adoptan? Porque pues ya no tengo casa. Sí. Pero pues ya. Cuando tu papá te enseña a manejar. Ok, papá, por favor. Es que estás que pendejo, no te sale. Créeme que ya no aguanto, ya no puedo manejar, necesito concentrarme, ¿ok? A ver, ¿cuáles son los pasos? Que ya te dije, saca clutch, metas el helador, ya. Meto clutch a fondo y saco poco a poquito, poco a poco. Puta, se me apaga otra vez. Tío, es que no puedes ser tan pendejo estás. Que ya, papá, por favor, no me digas así, ¿ok? Última oportunidad, ok. A ver, neutral, primera. Clutch, 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 clutch. Tama. Pero, ¿por qué me dices pendejo, papá? Arma un outfit chido con 300 pesos. Lo veo complicado, pero va. Vamos a hacerlo. Para este reto vamos a venir siempre confiable. Cuidado con el perro. Acabo de encontrar esta camisa en tan solo 50 pesos. Este pantalón que está muy cool en tan solo 279 pesos. Así que también se viene con nosotros. Y juntos quedaría algo más o menos así. Sí. Sí. Sí.